Hey qué onda mis futboleros seguidores de Gol Viral, bienvenidos a un contenido del canal. Arrancamos con toda la energía. El inicio de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no fue de las mejores para Bolivia. Y es que, de 12 puntos disputados, los del altiplano hasta el momento no sumaron unidades y se encuentran en el último lugar de la tabla de posiciones. Este escenario generó que desde la Federación Boliviana de Fútbol tomen la decisión de cortar el proceso del estratega argentino Gustavo Costas. El DT llegó en agosto del 2022. Ojo, todo ello en medio del partido que sostendrá ante la selección peruana el próximo 16 de noviembre, en La Paz. Luego de una evaluación de objetivos y perfiles, la Federación Boliviana de Fútbol contrató al brasileño Antonio Carlos Sago para que ocupe el lugar dejado por el ex técnico de Alianza Lima, teniendo como principal desafío el colocar a las Águilas Verdes en puestos expectantes durante las próximas dos jornadas del certamen, en las que recibirá a la selección peruana, penúltima de la tabla con un punto, y, posteriormente, visitará Uruguay de Marcelo Bielsa. Cabe destacar que en la primera jornada de clasificatorias Bolivia perdió 5 a 1 con Brasil. Tras ello, recibió a Argentina, combinado que lo goleó 3 a 0. Para la tercera fecha, la ilusión se instalaba en los bolivianos, quienes recibían a Ecuador, en La Paz, aunque el resultado también fue adverso por 2 a 1 y en la última jornada cayó con Paraguay por 1 a 0, en Asunción. Ojo a un detalle, Antonio Carlos Sago llega con amplia experiencia. Estuvo en el fútbol brasileño por más de 7 años, al frente de equipos de la talla de Palmeiras, Internacional, Fortaleza, Curitiba, entre otros. En el país altiplánico se puso el buzo de Bolívar. Creo que se puede. Jugamos apenas cuatro fechas, no conseguimos puntos, pero las eliminatorias empezaron hace apenas dos meses, así que creo que aún se puede pelear, señaló el nuevo DT del cuadro boliviano en conferencia de prensa. Yo creo que se puede, sí. Jugamos apenas cuatro fechas, no conseguimos puntos, pero la eliminatoria empezó hace dos, tres meses. Así que yo creo que se puede pelear. Lo más importante ahora, el objetivo ahora es Perú. Yo creo que no tendríamos que hablar de otras cosas del futuro. Ahí dejamos para una otra conferencia de prensa, ¿no? Lo importante ahora es pensar en el próximo partido ante el Perú, en el Siles, llenar la cancha, ver los hinchas de verde ahí para que podamos hacer un gran partido y sacar los tres primeros puntos que necesitamos. Los próximos retos de Perú en las eliminatorias 2026. Luego de su última derrota por 0 a 2 ante Argentina, la selección peruana volverá a jugar el próximo mes cuando visite a Bolivia por la quinta jornada de las eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de noviembre desde las 3 de la tarde, en horario peruano y una hora más en territorio boliviano, se disputará en el estadio Hernando Siles de La Paz. Oliver Son volverá a asomarse por Perú para responder nuevamente al llamado de la selección nacional en el camino rumbo a la Copa del Mundo 2026. Después de una etapa de adaptación al plantel, al país y a la cultura, que lo mantuvo fuera de la segunda ventana de las eliminatorias sudamericanas, el futbolista del Silkeborg tiene posibilidades de estrenarse oficialmente con la blanquirroja durante los partidos contra Bolivia y Venezuela, correspondientes a la quinta y sexta fecha del proceso clasificatorio mundialista. El entrenador Juan Reynoso, en conversación con Movistar Deportes, confirmó el inmediato retorno de Son. Sí, va a volver, partió diciendo con mucha seguridad en los exteriores de la Villa Deportiva Nacional. Yo siempre tanto a los jugadores, sobre todo a los que no van a estar, tengo una conversación mano a mano, con Oliver no fue la excepción. Le dijimos por esto, por esto. ¿Te ilusiona venir? ¿Cómo has visto? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué no? Y la verdad fue muy agradable. Es un chico muy listo y va a regresar. En esta convocatoria regresa, complementó. De tal modo que el marcador del Silkeborg tendrá una nueva oportunidad para desquitarse y exhibir todas sus capacidades en beneficio de una selección que, en estos momentos, atraviesa un momento muy difícil al ubicarse en los casilleros más profundos de las eliminatorias. Aunque su titularidad no está asegurada, tiene como ventaja haber recibido el respaldo del comando técnico, jugadores y su sostenida continuidad en la Superliga de Dinamarca, donde recientemente volvió a aparecer en un once ideal. La verdad de la conferencia de Oliver Son. Una de las cosas que no agradó, en lo absoluto, a los simpatizantes de la selección peruana fue que el deportista de raíces andinas atendiera a la prensa días más tarde de la derrota 2-0 a manos de Chile, en Santiago. Porque, principalmente, no fue de la partida siguiendo todos los acontecimientos desde la banca de suplentes. Aún así, Son Christensen salió al frente para responder en completo inglés mientras una traductora daba a conocer sus impresiones en español las interrogantes de la prensa nacional. Pude ver muchas cosas buenas en ese partido, aunque el resultado no fue el esperado. Creo que somos un gran equipo, pero necesitamos mayor ofensiva. Se ha hecho un buen trabajo y esperamos ser más ofensivos, comentó. También reveló su deseo de enfrentar a Leo Messi en el juego contra Argentina, algo que finalmente no pasó porque el entrenador Juan Reynoso decidió apartarlo de la lista definitiva para priorizar a otros elementos. Aquella decisión despertó indignación a nivel nacional, aunque el propio Oliver reconoció que ambos sabían de la medida. Era parte del plan. Había muchos fanáticos peruanos que me querían en la cancha, pero nunca fue parte del plan jugar, y lo sabía antes de llegar allí. Ahora también ha quedado despejada la duda alrededor de su protagonismo en la rueda de prensa en la Videna. El tema de Oliver Son fue un consenso de repente del departamento de prensa de no caer en lo mismo de siempre que de repente va un jugador y le preguntan por qué se falló en esto, en lo otro y se hace un fuego cruzado, que termina repercutiendo en el día de día de los jugadores. A Oliver lo quisieron conocer y creo que era un buen momento para hablar de otras cosas, enfatizó Reynoso. Lo de Oliver Son, algunos temas puntuales, que vale la pena aclarar. ¿Por qué Son fue a la conferencia el sábado cuando era un momento en el que a lo mejor alguien de más peso hubiera sido bueno que hable después de la derrota y después no salen listos? ¿Cuál fue la intención de mandarlo a Son? Mira, el tema de Oliver fue un consenso de repente del departamento de prensa, no sé si marketing, pero prensa, de no caer en lo mismo de siempre. De repente va A, B, C jugador y le dicen, oye, ¿quién falló en este gol? ¿Por qué él no se hizo esto? ¿Por qué él no se hizo eso? Y se hace un fuego cruzado que termina repercutiendo en el día a día de los jugadores. Oliver, mucha gente lo quiere conocer, creo que era un buen momento para hablar de otras cosas y no caer en la culpa de este y que los jugadores terminen enfrentados, no por lo que dijeron, sino por la mala interpretación que se pueda dar a algún detalle puntual. Y bueno, al final, de acuerdo a la proyección que teníamos, ya sabiendo que por lo menos dos cambios estaban ya anticipados, pensamos que no era el momento de llevarlo a Oliver. ¿Va a volver? Sí, va a volver. Mira, yo siempre a los jugadores, tanto que no van a estar, sobre todo, tengo una conversación mano a mano. Con Oliver nos fue a la sesión, le dijimos, por esto, por esto, por esto, te ilusiona venir, ¿cómo has visto? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué no? Y la verdad fue muy agradable, es un chico muy listo, iba a regresar, o sea, él está a convocatoria y regresó. Y bueno, Micra, ¿qué opinas sobre el nombramiento del nuevo entrenador de Bolivia? ¿Crees que la verde resucitará en las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026, al mando del brasileño? Comenta tus sensaciones sobre esta noticia. Bueno amigo, así nos despediremos del video de hoy, pero ya sabes que podremos vernos muy pronto con más info aquí en Gol Viral.